Todo el mundo necesita un camino ninja y si, yo si le creo a Naruto cuando nos dice que necesitamos encontrar ese camino ninja, pero no sabemos luego donde encontrar ese camino ninja y luego necesitamos pues a un maestro o maestra, algún sabio o alguna sabia que nos pueda decir pues hacia donde emprender el camino, por eso pues llegar a una universidad o a un tecnológico es bien importante, estamos en el tecnológico superior de San Martín Texmelucan, como ustedes pueden ver es un orgullo halcón y para mí es bien chido porque he encontrado a gente super locochona que nos ha contado sus historias de vida, sus experimentos y parte de la ciencia porque la ciencia no es solamente hacer experimentos, también tiene que ver mucho con tu historia de vida, con lo que a ti te gusta, si te gusta no sé por ejemplo Evangelion, pues tienes que construir robots gigantes y enormes que puedan defendernos del mundo y del apocalipsis o si eres científico y eres biólogo, pues tratar de encontrar las cosas que no produzcan al córdice y se meta nuestro cerebro, por eso te pido que te quedes con nosotros aquí en Ciencia Aplicada Y tú eres Diana, Diana aquí con el orgullo halcón, esta es pregunta abierta otra vez ¿Para ti? ¿Qué crees que sirven los antibióticos? ¿Para qué crees que sirven los antibióticos? ¿Para combatir infecciones muy fuertes por alguna bacteria? Bien, dijo la palabra clave, bacteria, oigan a ella también ya denle su título de ingeniera Bien, ya casi, ya vamos por la última Pero sonriente como se acaba, el orgullo halcón, ¿tú eres? El orgullo halcón, Jorge Jorge, muy bien, a ver, ¿conoces alguna científica? El nombre de una científica ¿Ya te soplaron? No recuerdo el nombre de una científica No recuerdo el nombre de una científica, eso es interesante A ver, por acá alguien dijo algo ¿Maricurí? Además de Marie Curie, esta es abierta para todos El nombre de una científica ¿De un científico? Einstein, Isaac Newton Alba Edison Alba Edison, gracias, gracias, orgullo halcón Estos son los ingenieros de San Martín Texmelucan Volvemos Al final de la Segunda Guerra Mundial Parecía que podíamos, como humanidad, curar todas las enfermedades Incluso las que no conocíamos A partir del descubrimiento de la penicilina Pero nunca imaginamos que el abuso de su descubrimiento Nos llevaría a enfrentar una nueva guerra La resistencia bacteriana ¿Me acompañas? Yo soy Belén Carbente Y esto es Puebla Científica Cuando los antibióticos actúan en nuestro cuerpo, matan a las bacterias que nos invaden Pero debido a la evolución que permite a los organismos cambiar y adaptarse con nuevas características Algunas de estas bacterias pueden sobrevivir y volverse más resistentes Entre los principales usos inapropiados de los antibióticos se encuentran La automedicación La suspensión del tratamiento antes de tiempo El consumo incorrecto de antibióticos para tratar enfermedades que ni siquiera son causadas por bacterias Así como su uso en actividades agropecuarias En algunos casos cuando un grupo de bacterias entra a nuestro cuerpo y nos enferma Nuestro sistema inmunitario o de defensa tiene la capacidad de combatirlas sin la necesidad de los antibióticos Por eso cuando nos enfermamos debemos buscar atención médica para saber cuándo sí y cuándo no tomarlos Muchas veces los antibióticos se usan de forma equivocada para tratar enfermedades como el catarro común Aun cuando esta enfermedad es causada por un virus y no por una bacteria ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de esto? Básicamente estamos tomando un medicamento que no nos puede curar Entonces, además de que la enfermedad continúa Se está generando una exposición innecesaria de las bacterias al antibiótico Lo que aumenta la probabilidad de que alguna de ellas desarrolle resistencia y enferme a más personas Otro error muy grave es suspender nuestro tratamiento antes de tiempo El objetivo de los antibióticos es matar a las suficientes bacterias para evitar que se propaguen Lo que permite que nuestro organismo logre eliminar al resto de ellas Entonces, cuando interrumpimos el medicamento antes de que eso pase Es muy probable que aún viva una cantidad suficiente de bacterias Y entre ellas haya algunas resistentes al antibiótico que puedan generar un nuevo ciclo de enfermedad Esta vez, más difícil de tratar El uso de estos medicamentos en la ganadería también está contribuyendo al desarrollo de bacterias resistentes Ya que en muchas ocasiones se emplean grandes cantidades de antibióticos sin regulación Para prevenir que los animales contraigan enfermedades en las condiciones poco higiénicas en las que los crían O incluso como un método de crecimiento de los animales Aunque esto está ya súper prohibido en muchos países, incluyendo México Todo este uso inadecuado de los medicamentos está provocando que muchas enfermedades que eran fácilmente tratables Se conviertan en una carga para los sistemas de salud Un ejemplo es el tratamiento para la gonorrea, una enfermedad de transmisión sexual De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la resistencia a los antibióticos Está provocando que en muchos países el tratamiento de esta enfermedad sea muy difícil La doctora Teodora Gui del Departamento de Reproducción Humana en la OMS Afirma que cada vez que usamos una nueva clase de antibióticos para tratar la infección La bacteria evoluciona y se vuelve resistente Este es el caso también de otras enfermedades como la neumonía y la tuberculosis Aunque es cierto que los antibióticos son útiles y necesarios No son la solución para todo lo que nos enferma Y en algunos casos pueden llegar a ser contraproducentes Así que recuerda siempre acudir con uno o una profesional de la salud Para que te orienten el tratamiento adecuado Mientras tanto, déjanos saber tus opiniones a través de nuestras redes sociales Y quédate por acá, que aún hay mucha ciencia aplicada en la cual reflexionar ¡Suscríbete al canal! 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 nevada, tenemos que preservarlos y el objetivo que tenemos es identificar zonas que han cambiado en los últimos 30 años, en los últimos 10 años para hacer algo y estamos trabajando en ello, como ingeniería ambiental estamos trabajando en eso. Súper, qué bueno que me dices esto, a mí me gusta un montón el anime, específicamente Evangelion, Chavo Siga de Evangelion y no me gustaría que hubiera un segundo, un primer impacto, estaría horrible la destrucción del mundo y qué buena onda que están haciendo esto, hace de meses, pues ves en Puebla ya hay un problema fuerte con respecto al aire, la calidad del aire y todo eso y tiene que ver con esto de los bosques que tenemos que voltear a verlos, tenemos que voltear a pues darles aire, a darles vida, porque nos dan vida, es una cuestión pues dialéctica, pero bueno para ir cerrando, Eli me da un montón de gusto que hayas estado aquí conmigo, pero quiero que le digas a todo el público que nos está viendo, los chavos, las chavas, que quieren estudiar, que no saben qué estudiar y que le tienen un montón de miedo a las matemáticas, yo también, entonces qué les podrías decir para que se acerquen aquí al tecnológico y estudiar alguna de las ingenierías. Y lo primero es que crean en ellos, todos tenemos la capacidad, todos, 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 todos y yo creo que los jóvenes tienen mucha energía, tienen esa energía y hay que canalizarla bien, lo primero es que piensen que sí pueden, que ellos tienen toda esa capacidad y lo pueden lograr, cinco años de carrera, que es lo máximo que te puedes llevar en una ingeniería, se pasan muy rápido y tan es así que también nos está ganando el problema del cambio climático, necesitamos ingenieros ambientales, necesitamos ingenieros agrónomos, ingenieros industriales, de todas las carreras yo creo, enfocadas al mejoramiento del ambiente. No, claro y te agradezco un montón, me quedo con tus estas, con nuestras últimas palabras que son fantásticas, chicos, ustedes se encuentren en su camino ninja y bueno te agradezco mucho Eli, le agradezco mucho al tecnológico, nosotros continuamos con esta siguiente cápsula. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. ¿Y ahora a ti que te dio reencarnación shakespeariana? Pues es que entré a unas clases de teatro y justo quiero que platiquemos de un lugar que es un referente de esta disciplina artística. Va, pero dame más información. Es un lugar con un edificio increíblemente hermoso, ubicado en el Centro Histórico y lleva por nombre Espacio 1900. Qué buen tema has elegido. ¿Te parece si empezamos? Yo soy Atzel Roldán y Ángela Bonilla, acompáñenos en Descubriendo Puebla. El Teatro Espacio 1900 se ubica en la 2 Oriente 412 y es un referente en la formación y promoción de teatro hecho en Puebla. Su fundador es el actor, productor y director de teatro Manuel Rigadas. Espacio 1900 es un centro cultural, complejo teatral y academia de actuación y otras disciplinas artísticas, emplazado en una casona que originalmente fue construida como casa habitación y que a principios del siglo XX fue remodelada y tiempo después adaptada como centro cultural. La inauguración del teatro se llevó a cabo en agosto de 1972. Se eligió el retrato del flautista de Jordi Tixidor como puesta en escena para esta fecha tan importante para el lugar. Esta fue interpretada por Benito Lavalle, Raúl Ibarra, Alicia María y Manuel Rey Gadas bajo la dirección de Gert de Darien. Sin embargo, la práctica teatral va muchos años atrás de este momento. Así, en Puebla tenemos el teatro más antiguo en Sudamérica Latina, el teatro principal, que como ya les hemos contado en otro episodio, fue inaugurado en 1760. Un par de siglos después, el clérigo Manuel Teyser creó el Grupo de Teatro Juventud en 1942 y presentaba a Zainetes en la iglesia de Santa Cruz, ubicada en el Barrio del Alto. En el mismo año, Nico Villa, quien fuera uno de los primeros en formarse de manera profesional en el arte dramático, tanto en Estados Unidos como en Francia, fundó el Teatro Francés en 1942 y el Grupo de Teatro Francés en 1947. Por otra parte, el teatro universitario fue creado en 1948 por el entrañable Ignacio Ibarra Mazari, aunque por falta de recursos cerró cuatro años después. No obstante, en 1953 el Consejo Universitario creó el Departamento de Arte Dramático, a partir del cual se inició la segunda etapa del teatro ese mismo año. En 1951 se fundó el conocido Teatro Popular de Puebla por José Resec Sade, quien era poeta, ensayista, promotor cultural y dramaturgo. En 1963 el mismo Resec promovió el teatro experimental y de vanguardia en Puebla hasta su muerte en 1970. En este recuento teatral aparece Manuel Rey Gadas, de quien ya hemos dicho que es fundador del espacio 1900. Él, de manera fortuita y por una fractura que sufrió, Jorge Gómez Aro en una de las representaciones de Don Juan Tenorio, terminó con el papel principal de esta obra, puesto que era quien se sabía los diálogos y quien pudo reemplazarlo en la función del día siguiente. Rey Gadas creó en 1958 el Círculo Dramático Ars, en 1962 creó el Instituto de Teatro de Puebla y una década después inauguró el Centro Cultural Espacio 1900. Manuel Rey Gadas ha sido reconocido como uno de los pilares más importantes del teatro en Puebla. Desde muy pequeño, en su casa familiar ubicada frente al Jardín del Carmen, se evidenció su gusto por la dramaturgia. El mismo Rey Gadas cuenta que a los siete u ocho años, inspirado en los espectáculos de carpa que se presentaban en las fiestas patronales, adaptó cuentos de hadas y los presentó a su familia y amigos en el garage de su casa. Como alumno del Benavente, siguió su inquietud teatral y montó diversas obras. Fue docente de teatro en el Instituto Social Femenino de Puebla. Su padre, quien estaba en el negocio de las papelerías, no estaba de acuerdo con que se dedicara al teatro, a tal grado que le dejó como herencia una de sus papelerías. Sin embargo, Manuel tuvo que cerrarla y días después, el gobernador de Puebla le pidió que se hiciera cargo del Fondo Nacional para Actividades Sociales en Puebla, debido a su conocimiento sobre teatro. Él inició haciendo teatro clásico, así participó en obras de Molière, Cervantes, Lope de Vega y muchos más. Fue uno de los promotores de la reconstrucción del teatro principal mediante el colectivo Amigos del Teatro. Puesto que se encontraba en pésimas condiciones en los años 50 del siglo pasado. Entonces, promovieron la creación de un patronato. También fue promotor de la apertura del cineteatro Joaquín Pardavé y rescató el teatro de la ciudad. En Puebla, Manuel Reigadas ha montado la famosa obra Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, por más de 55 años. Esta es tradicional de la temporada de Día de Muertos, y el arqueólogo Eduardo Merlo cuenta que esto se debe a que se estrenó en México en el entonces Teatro Nacional, que ya no existe, en presencia de Maximiliano de Habsburgo, el 2 de noviembre de 1864, además de que todo el tercer acto de la obra transcurre en un cementerio. Fue por lo anterior que el público lo asoció a la temporada de muertos, y por lo que cada año se representa en diferentes partes de la República Mexicana en estas fechas. Manuel Reigadas ha viajado por todo el país y visitado otros tantos, presentando alguna de las más de 200 obras que ha montado. El Centro Cultural Espacio 1900 mantiene un halo de nostalgia. Así, desde la entrada, la placa colocada en la parte superior de la puerta evidencia el paso de los años. Al transponer la puerta de entrada, nos tapamos con un bellísimo vitral que da la bienvenida a los visitantes y donde antiguamente se colocaba una taquilla improvisada. Al inicio del proyecto, se adaptó como foro la escalera y los laterales que se encuentran en lo que fue el patio de la casona que aloja el Espacio 1900. Posteriormente, se levantó el foro escenario que comparte el espacio con el Café Marcel. Este fue llamado así en honor al mismo francés Marcel Marceau. En este espacio tiene una capacidad hasta de 150 personas. En la parte superior se encuentra el Teatro Interiores, con 40 botacas, y el Teatro Renacimiento, con 70 lugares. En la parte baja, el Teatro El Alerquín, con una capacidad de hasta 100 espectadores. Asimismo, es sede de la Escuela de Teatro Andrés Soler, la cual es considerada una de las más importantes de la ciudad y cuenta con el reconocimiento de la Asociación Nacional de Actores, ANDA. Muchas gracias por acompañarnos a conocer la historia de este espacio tan especial para muchos de nosotros y de su fundador, el incansable Hombre Teatro, Manuel Reigalos. Recuerden que recibimos sus anécdotas y comentarios a concite.tv.com. Nos vemos la próxima semana para seguir descubriendo Puebla. ¡Suscríbete al canal!